Vérgil Ortiz Jr. y el ex campeón mundial Maurice Hooker se enfrentarán en una pelea de 12 asaltos por el título internacional vacante de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo aunque aún no hay un sitio establecido se sabe que el duelo es confirmado y será en Texas sólo resta esperar la aprobación de la comisión local en su rápido ascenso de prospecto a contendiente Vérgil ha asombrado absolutamente a todos los que nos hemos puesto frente a él incluido un ex campeón mundial dijo Oscar de la Hoya quien continuó pero con una victoria sobre Maurice Hooker Vérgil puede sellar su boleto para una pelea por el campeonato mundial desde que debutó como profesional en 2016 Ortiz Jr. ha noqueado a todos los contendientes que han subido al rincón él han sido 16 en primer lugar estoy muy agradecido de volver a luchar en casa dijo Vérgil Ortiz no sólo eso sino que lucharé contra otro nativo de Dallas como Maurice Hooker conozco a Hooker desde la época de los aficionados sé que le daremos a los fanáticos en casa una pelea para recordar gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de Colombia nos vemos en la próxima